Bueno, ¿cómo están? ¿Nuevamente juntos? Bien, estamos muy bien. ¿Cómo? Muy felices. Vimos un posteo que decías que extrañabas a Verónica, pudieron contactarse. Sí, ya hablamos con Verónica, hablamos todas las noches. Fuiste la protagonista del video, ¿cómo fue la decisión de tomarte? Te cuesta mucho los medios, pero Christian te dio... Sí, con Christian sí, con él sí hago todo, con él me animo. ¿Ahora van a estar en Córdoba? ¿Se lo está presentando? Está en Córdoba el 7 y el 8, el 7 y el 8 de noviembre. Christian, ¿cómo estás? ¿Otra vez nuevamente juntos? Ah, ¿Más América? Más América, el programa de Luis Ventura y Karina Mazocco. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Karina? Decime. Bueno, le estaba diciendo a Mariela, nuevamente juntos, otra vez apostando en el amor, ¿cómo están ustedes? La verdad que estamos con muchas ganas de estar bastante bien, estamos haciendo día a día y nada, con ganas de tener esta relación que para nosotros es tan importante. Bueno, le comentaba justo cómo lo tomó Verónica, esta reconciliación. Vimos el posteo de Mariela que decía que la extrañaba, generaron un vínculo muy lindo. Sí, por suerte tiene muy buena química con Verónica, con mi mami y la verdad que mucha gente nos está dando una mano también para que esta relación esté bien y también la madre de Mariela está con muchas ganas de que estemos bien. Así que nos gusta que la familia, ser familiares, somos familiares y eso es importantísimo. ¿Cómo manejan las críticas? ¿Por ahí ella no está tan acostumbrada a los medios? No, ya no miramos más nada. No, no. ¿Proyectos juntos? ¿Qué se viene? Bueno, vamos a hacer el disco nuevo, vamos a lanzar el disco nuevo ya prontito y vamos a estar haciendo varias presentaciones. El 7 y el 8 de noviembre estamos en el Quality, los esperamos en Córdoba y probablemente se abran más fechas en Mendoza, Salta, vamos a hacer probablemente Buenos Aires también. Cristia, vuelve Susana, ¿te gustaría ir al Living con Mariela? ¿Cómo quedó la relación con ella? Ya nos invitaron a Susana, así que estamos confirmados para octubre, nos vemos en octubre en Susana para estrenar la nueva canción. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Saludos. Muy bien, esta nueva pareja, también, otra pareja que tuvo ida, vuelta, me dijo, le dije, fíjate, hoy están divinos. Qué rápido que se olvidan de todo lo que dicen. Dios mío. Bueno, bueno, ahorita vos sos muy rencorosa. Pero las barbaridades que dijo Mariela de Cristian y Cristian de Mariela, o sea, son los chicos que estaban dolidos. Pero gente grande que hable, sí, otra persona que amastra, o sea, no entiendo. Tienen su Icardi también, que en este caso es Verónica Castro. Vos viste que así como Icardi controla a Elegante con Wanda, Verónica Castro controla a esta pareja. Ella le habla todas las noches. Pero no es demasiado. No hay manera que funcione. ¿Qué opinas? Es que me parece un disparate. Ya sabemos que obviamente el gran amor de la vida de Cristian es su mamá. Su mami. La mamadera. Pero ya está grande Cristian. Pero ¿sabés que nunca fue a terapia? Chicos, grande no está porque toma la mamadera. ¡Me da! ¡Es un niño! ¡Es un niño! Toma la mamadera. Yo le pregunté a Karen a la tarde y dijo que sí. Ahora, pobre Agostín. Chicos, eso fue un chiste. ¿Cómo va a tomarse la mamadera? Quería lanzar cócteles, Cari. Quería sacar cócteles en forma de mamadera. Porque no se volcaba cuando se iba a dormir. Otra idea para Telefe, si va a lo de Susana, que le den de tomar mamadera en el programa de Susana. Era un chiste que había hecho. Pobre Agostina, ¿no? Pobre Agostina. Hay fotografías de él tomando la mamadera. Hay videos. Soy ese. Es un bebo. Ahora, pobre Agostina, que el 6 de julio pasamos en este programa justamente la nueva novia de Cristian. Le pregunté a Cristian si volvía con Marina y me lo negó rotundamente. Perdón, evidentemente Cristian Castro se tomó varias mamaderas para bajar ese trago amargo. ¿De qué? Yo te digo, hice algo así. Un montón, te puedo asegurar. Hice archivo, ¿no? Sí. Ahí sé. Ay, ay, ay. ¿Alguna de las frases? A ver. De Mariela sobre Cristian. Sí, dale, por favor. Bueno, bueno. Lo dice Mariela. ¿Pero para qué reavivar? Sí, sí. Vamos a pelear de nuevo. Porque suben rojo. Para que entendamos de qué hablamos. ¿Cómo lo ves, leo? Qué clomo, Dios mío. Gordo, sucio. ¿Qué más? Son chicas sin posibilidades. Es como que ven un famoso y guau, se impactan con eso, con la fama y que sea famoso. Entonces, él las denigra. ¡Upa! Fuerte, fuerte. Pero se lo ve limpito ahí. Pero lo peor fue cuando le dijo que emanaba gases. No deja de ser Cristian una gran figura internacional. Y me parece que a madera. Perdón, ¿alguna favor? Por favor. No, pero digo, no, fuera de verdad. ¿Cómo te parece, Ventura, lo que estás diciendo? Todo bien por él. Lo dijo la novia. Tenemos que ser genuinos como con Barbasola y el padre de las Nara. Andrés. De decir, che, me parece que no es por ahí. Digo, bueno, afectó la figura de Cristian Castro. Bueno, y ojo, hay frases, recordemos, donde desliza que habría habido cierta hasta violencia. ¡Ah, claro! Me acabaría. Lo leo. El día que yo me iba de viaje con él, que yo me fui con dos personas que trabajaron con él, que trabajaron en mi negocio, ahí empezó como agresivo y me apretó fuerte el brazo porque yo no había querido tener relaciones con él en todo el día. Es un poquito sexópata, bien dicho, ese cuerpo, ¿no? Sí, pero por eso, Diego, por lo que estamos haciendo ahora de recordar es que eligen ir a lo de Susana porque ahí va a ser todo color. Si fuese en algo de Mirta, ahí los veo complicados porque Mirta les preguntaría por esto. Pero con Susana van a ir a cantar, van a ir a hablar del amor. Si es que todavía siguen en pareja, ¿no? Yo creo que la relación con Mariela va más que nada por el tema del negocio, del manejar la carrera. Me da la sensación que vamos por ahí. Muy bien. Hasta Mariela se va a decir que la habían requisado antes de irse de México y le habían quitado todas aquellas cosas de valor que le había regalado Cristian. No, por eso digo que me parece que tiene que ver más manejo de carrera. Sí, pero hay algo que evidentemente con todo lo que dijo en su momento, primero vamos a hablar de la imprudencia de Mariela en las declaraciones. Alguien no acostumbrado al micrófono, a las cámaras, y que a lo mejor su bronca la lleva a decir cosas que a lo mejor no le pasan. Se lo dijo una fan. Pero vio el negocio, lo palpó, viajó a México, estuvo con Verónica, vio el movimiento, en determinado momento se volvió a pelear. Pero para, para, ¿vos querés decir que es por interés la relación? No. Evidentemente. Yo digo, o por venganza, si le pasó la mitad de todo lo que dice que le pasó, o volvió por venganza, o volvió por interés. Los refrános no se hacen al Pepe. Cuando dicen, porque te quiero, te aporreo. Epa. Yo lo que digo es, vos, en cuanto a temperamento, podés tener la oposición a tu pareja. Y en el momento de la pelea, se matan. Pero después vuelven. Pero les hago una pregunta. Con tanta ida y vuelta, con tantas cosas que se dijeron, ¿qué pasa con la credibilidad de esta gente? Sí, claro. ¿Qué pasa con la credibilidad? Vos escuchate, me extraña que hagas esa pregunta. ¿Cuál? ¿Parejas tóxicas leíste algo? Sí. ¿Existen? Existen. En rutina tenemos otra. ¿Y lo de Wanda con Elegante? ¿Cómo la llamarías? ¿Lo de Wanda con Elegante? O la de Wanda con Icardi, ¿cómo lo llamarías? Esa sí. La de Wanda con Maxi López, ¿cómo lo llamarías? Mariela con Cristian Castro, ¿cómo lo llamarías? ¿Una pareja tóxica? Para mí sí. No puede haber marketing en esto. Y en rutina yo voy a ver las fechas de Córdoba. Pero, para, para. ¿Qué marketing? Porque es un marketing muy negativo. Que es un negocio. Definitivamente. Que ella quiera manejarle las rindas al negocio de él y que él necesite a alguien que le consiga negocio. No, Verónica no lo permitiría. Las fechas de Córdoba las había rosqueado y negociado y concretado Mariela. No olvidemos eso. Sí, sí. O sea que, y luego de eso, habían previsto en su momento, antes de pelearse, 12 fechas en todo el país en lo que iba a ser el resurgimiento de Cristian Castro. Por eso Cristian dice, esta mujer me ordenó, me hace hacer gimnasia, me hace enfocarme en mi trabajo y le iba a dedicar un tema musical. Está más flaquito y más limpio. Eso sí se lo voy a dedicar. No le digas sucio. No, bueno, igual también. Estás en el 7.